Vaya mi gente de Guau La Revista, les habla Luis Figueroa y los invito a escuchar mi nuevo sencillo hasta el sol de hoy. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Guau La Revista, qué gusto compartir y con esta canción que nos pone a pensar, nos pone a bailar también, en su versión salsa hasta el sol de hoy. Pues súper contento, súper contento, agradecido, emocionado de tener este sencillo que significa muchísimo para mí, es una de esas canciones que es súper familiar a todos los que la escuchan y tiene muchísimo sentido para mí, para mi familia también. Y si tuvieras que quedarte con una versión, ¿con cuál te quedarías? ¿Muy difícil entre la salsa y la balada? Esa está súper difícil porque las dos me encantan muchísimo, la balada es más melancólica, yo creo que es una manera de yo poder expresar mi voz un poquito más, pero la de la salsa, yo siempre le he tenido ese amor y ese cariño a la salsa que fue muy acogedor. Sabes que acabo de escuchar la versión balada y se siente, se siente el sentimiento ese que con la cantas y la sientes de verdad. Y la fe mueve montañas, ¿no? ¿Cuántas veces no ha movido montañas tus montañas? Muchísimas, muchísimas, muchísimas y miles. Cuéntanos alguna experiencia cuando has tenido que mover montañas que te han dicho no vas por aquí o algo imposible muchas veces. Uno en el amor siempre tiene que mover montañas y siempre tiene que tener fe y yo creo que por eso esta canción a todo el mundo le toca el corazón porque siempre ha pasado o han pasado por ese tipo de experiencias que a veces se siente como que tiene que mover montañas por ese amor eterno que tiene o ese amor que a lo mejor se le fue y pues todavía tiene esa fe de que vuelvan a donde están ellos. ¿Y te ha pasado? Tal vez has pensado mucho en ese amor que se fue y has querido que vuelva o sientes que llega una etapa... Muchas veces. No, muchas veces. Yo creo que entre esta canción que hasta el sol de hoy es el primer sencillo de mi disco que viene por ahí, Canciones del Alma, pues sí, uno siempre, uno las hace las canciones porque ha tenido que pasar por ahí y ha tenido que pasar por esos tropiezos de la vida. Y también estás hablando que viene este álbum, Canciones del Alma, ¿qué viene por ahí caminando? Muchísimas sorpresas. Yo creo que son canciones que en verdad muestran mi capacidad como intérprete y pues son canciones que en verdad moldearon muchísimo el artista que ustedes ven hoy en Luis Figueroa. Entonces es la oportunidad para mí, la perfecta oportunidad para mí para yo mostrar las canciones, el lado sentimental mío que creo que muchos de mis covers se han visto y se escuchan y la oportunidad para poderme lucir un poco con la voz. Y si pudieras poner a alguien en este remix de Hasta el Sol de hoy, ¿a quién invitarías? Yo la haría, yo creo que hacer esta canción con mi tío que es el cantante original de esta canción sería súper interesante y súper cool y sería bien, bien, bien cool, bien interesante. Y a veces uno cree en los sistemas solar, en el sol, en la luna, en el mar y esta canción Hasta el Sol de hoy. ¿Qué te ha llegado Hasta el Sol de hoy? ¿Qué me ha llegado Hasta el Sol de hoy? Hasta el Sol de hoy. ¿Qué me ha llegado? Esa pregunta es bien interesante. Muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Yo sé que el año 2020 ha sido uno de muchísimos, de altas y bajas, pero muchísimas bendiciones entre todo lo que está pasando y Hasta el Sol de hoy pues me siento feliz, me siento contento y agradecido por todo lo que estamos haciendo. ¿Sientes que le ha dado un giro a la carrera tuya, a la forma ahora de un poco más lírica, un poco más mostrar tu voz y todo? Yo creo que sí, yo creo que es un lado que la gente, pues la gente donde yo empecé a hacer covers en el lado americano pues se acogieron muchísimo a mi voz y creo que es el perfecto momento para eso, para que las personas escuchen mi voz en español y se enamoren completamente del intérprete que soy y pues me atreví a coger este momento para eso, para poder compartir las canciones que más tocan mi corazón, que más emociones me traen y que a veces hasta tacos en la garganta me causan porque son esas canciones que todo el mundo recuerda, que vive en esos momentos, que sabe exactamente dónde estuvo cuando la escuchó por primera vez y estoy súper agradecido y contento con eso que voy a poder, ya que ustedes lo podían escuchar. Y hemos notado que eres un hombre bastante sensible, ¿no tienes ningún problema en demostrar lo que sientes y esa sensibilidad? Yo en verdad no tengo ningún problema en mostrar eso porque es un lado de Luis Figueroa que... que siempre pues yo soy así, de naturaleza, de paquete. Yo creo que si no fuéramos así, si no fuera así pues no escribiera las canciones que escribo, no me, no me, como te digo, me expresaría como me expreso y pues no tampoco escogería las canciones que canto. Hoy día pues las canciones que, como te estaba diciendo, de canciones del alma son canciones que todas llegan al corazón y son experiencias que uno pues pasa en la vida del amor o en todo tipo de situaciones. Y yo creo que para cerrar esta entrevista, ¿qué tal si nos bailas un poquito en versión salsa de hasta el sol de hoy? A ver cómo la mueves. Déjame ver si nos sale algo por aquí, pero es que no se me van a ver los pies, pero mira, con las manos, con las manos, con las manos le damos un poquito de vuelta al truco y le damos. ¡Eso! Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Que la pasen bien. Gracias.